No, para. Regenero un poco más de vida. Vale, sí, métete a fútbol. ¡Le da ventaja! ¡Le da ventaja! ¡Que empiece el combate, Rocho! ¡Dale, Ari! ¡Dale! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La campana! ¡La campana! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! 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 Cuidado con Carola, ¿eh? ¡Se dan fuerte! ¡Se dan fuerte! ¡Ah! ¡Casi, boludo! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí, loco! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Este round! ¡Fight! ¡Fight! ¡Campana, Ari! ¡Campana! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Oh, oh, oh, oh!